¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en el Sekiro a tocar campanas. Sinceramente, he dudado. He dudado sobre si hacer esto o tirar atrás y hacer más el castillo. Esto suena a algo que puede afectar al mundo y me quedan muchas cosas por hacer. Pero, pero, y aquí está mi argumento, tengo mucha curiosidad. Tengo mucha curiosidad por saber qué pasa cuando tocas esta campana. Y eso es lo que voy a hacer. Carga siniestra. Me voy a arrepentir, ¿verdad? Demonio de la campana. Espíritu demoníaco atrapado en la campana del templo Senpo. Posee a quien la repique y fortalece a los enemigos cercanos. El demonio aumenta las adversidades, pero también el botín. Usarlo no tiene efectos secundarios, salvo hacer que el demonio se marche. Vale, entiendo que esto es, o sea, esto es una forma de hacer que el juego sea más difícil. También aumenta el botín. ¿Puedo eliminar esto? ¿Puedo eliminar esto? Lo he eliminado. Carga eliminada. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Me ha asustado durante un momento porque juraría que en alguno de los otros Dark Souls cuando haces esto es para el resto del juego. Realmente es como muy tarde, ¿no? Para... No puedo saltar dentro. Como para poner esto. Vale, la campana del hacer más difícil el juego. Está bien saberlo, no vamos a usarlo. Vale, ¿estoy venido hasta aquí? ¿Dónde estoy exactamente? Templo del demonio de la campana, ¿no? Tiene sentido. Tiene sentido, tiene sentido. Bueno, pues... Lo dicho, vamos a ir... Antes de nada, voy a ir un momento al templo y vamos a hacer los tutoriales del señor inmortal. Solo me salen cuatro, lo cual se me hace bastante raro porque tengo un montón de técnicas más. Asumo que cuando haga esas cuatro tutoriales se me desbloquearán más. Y como igual dice alguna cosa interesante... A ver... Entrenamiento. Ataques. Ataques. Ataque con espada. Un shinobi intenta romper la postura cerebral. Estas cosas ya las sabemos. Desviar. A ver. A veces no basta con atacar sin piedad. A ver. Paso lateral. Esquivar no desbaratará la postura de un enemigo, pero podrás evitar el daño. Esquiva, luego ataca y ejecuta tres golpes mortales. Vale. Realmente el entrenamiento me quiere, creo que ya lo había hecho. ¿Esquiva? ¿Qué es lo que no lo ha hecho? ¿Qué es lo que no lo ha hecho? Estoy bastante de acuerdo, sí. Sigo pensando que lo que pasa aquí es que este tío es muy bajito. No es normal que todo el mundo sea tan alto. Creo que Sekiro es un retaco. Ah, pues no hay nada nuevo. Combate libre fundamentos. A ver. Pues no sé. Vale, parece que solo han sido dos veces. Nueva opción de entrenamiento. Aquí está. Paso lateral. Ah, desvías consecutivos. Vale. Esto creo que ya lo hemos hecho un montón de veces. Aunque desvíes una vez, el enemigo podrá seguir atacándote. Los ataques consecutivos se pueden parar con desvíos consecutivos que dañan mucho la postura. Desvía todos los ataques del enemigo. Creo que solo he desviado dos. Y uno lo he bloqueado. Bueno, sí. Sí. Creo que me ha atacado cinco veces y he bloqueado dos. Bueno, menos bloqueo, que ya es algo. Pero realmente tengo que mejorar mis desvíos. Vitalidad y postura. Cuando más bajas a la vitalidad, más se tarda en recuperar la postura. Contra enemigos con una postura difícil de romper, usa técnicas como evasión y contraataque para recibir su vitalidad y romper su postura. Sí, yo creo que esto es algo que debería usar contra el de las lanzas. Contrarrestar embestidas. Esto puede ser interesante. Las embestidas no se pueden bloquear, pero puedes desviarlas o evitarlas con un paso lateral. Puedo desviar embestidas también. Ah, eso era la embestida. Vale. Yo la embestida normalmente hago el mikiri, que en principio hace más daño a la postura. Esto es el de saltar. No puedes desviar ni protegerte de los barridos. Hay que saltarlos o esquivarlos. Una patada con salto a un enemigo en un barrido daña su postura y podrás rematar con un golpe mortal. ¿Una patada con salto? ¡Oh, le pega! ¡Ah, esto es lo que le hacía yo al... al lanza! ¡Ah! Ah, pues entonces... ¡Ay, Dios! ¡Mola! Vale, entonces me vale bastante la pena... hacerle esto. Si le va a joder la postura. Bastante interesante. O sea, tendría que haber venido hace tiempo ya a hacer esto. Ni siquiera estaba cerca. Definitivamente... tendría que haber venido a hacer esto antes. combate libre disponible, pero todavía me falta... Ah, no, el contraataque me quiere y ya está hecho. Aplicado. Venga. Y a ver qué más desarrollamos. Ahí. Me he liado. Bueno, voy a pasar al siguiente. En el siguiente paso. No, no. Acá. No, no. Es que hay un poco más valiente. Eso es un poco más correcto. Pero... Es que después... Oye, te has ofrecido tú a esta mierda. Pero disculpas de dar las gracias... Ah... ¿Puedo hacer las dos cosas? Tú estás mal Tú estás mal de la cabeza Si eres súper inmortal, ¿por qué no me ayudas a salvar al niño? No sé, me parece a mí ¿Nada más? ¿En serio? Vaya, hombre Realmente esperaba que me enseñara Esperaba que me enseñara la técnica esta, sinceramente Bueno, supongo que eso es lo básico Bueno, pues ¿Qué hacemos con nuestras vidas? Voy a gastarme dinero aquí A ver, compro objetos Y lo que vamos a probar es Ahora que hemos hecho el entrenamiento Que ha sido ligeramente decepcionante Vamos a intentar cargarnos al samurái Que no lo hemos intentado ninguna vez en serio Y nos puede ser útil para Para luego ir a por el pavo del arco Podría subirme Lo de llevar más emblemas encima ¡Hueva! Mierda Vale, a ver ¡Ah! Vale, tiene bastante Esto ¡Ah! ¡Diablos! Creía que lo había bloqueado Pero creo que no ¡Bah! ¡Ah! Vale ¡Ah! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No! ¡No! Me he dejado de apuntarle por error Le he quitado la mitad de la vida, creo O sea, no tiene mucha vida O sea, tiene ese ataque Súper rápido De dos veces Pero luego el resto No ha sido Mira, te voy a dar No te voy a dejar Usar el puñetero Ataque Cabrón ¡No! ¡Ah! ¡Fuck! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Que dejes! ¡No dejes de apuntarle! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ah! Me he venido arriba Me he venido arriba Tendría que haberme alejado Y curarme Ah, pero... Oye, le he quitado un montón de vida Pero un montón de vida Venga, vamos allá Vamos allá Que no necesito la estamina No 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 te vas A ninguna parte ¡Ah! ¡No! ¡Salta! ¡No! ¡Ah! ¡Eh! ¡No! ¡Ah! Vale, ya Vale, no Esto no funciona A ver Y... ¡Ah! ¡Eh! ¿Me han hecho daño? ¿Cuándo? ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Yeah, baby! ¡Uy! ¡Que tiene dos! ¡Mierda! Me he venido muy... Yo también me he venido bastante arriba Creía... ¿Por qué creía yo que solo tenía uno? ¡Tontería! No, no O sea... Esto no estoy haciendo bien Me he venido muy claramente ¿What? ¡Ah! Me ha quitado la postura ¡Oh! Claro, si solo fuera... Si solo fuera una Le daba seguro ¡Ah! ¡Coño! Creía que ya me había hecho los dos Bueno, pues ya está No sé por qué Me he venido Súper arriba En todos los sentidos No ¡Ah! ¡No! ¡Salta! ¡Eh! ¡Salta! ¡Mierda! ¡Venga! ¡Una! ¡No! ¡Te! ¡Pares! ¡No! ¡Salta! ¡Uuuh! ¡Venga! ¡Venga! ¡No! ¡No me dejes! ¡Ah! ¡No! ¡Mmm! Postura 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 Me voy Me cubro una segunda vez Y Postura 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 Me voy a saltar En tu cara Voy a usar Esto Parece que está Funcionando No Me voy a quedar Sin espacio ¡Mierda! ¡No! ¡Sale! 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 ¡Uh! ¡Ah! ¡No! ¡Uh! ¡No! ¡Ah! ¡Venga! ¡Ah! ¡Cabrón! Está recuperando el puñatero Está recuperando el puñas Puñatero No sé por qué he hecho eso He intentado saltarle en la cara cuando no era Vamos a recuperar el puñatero Vamos a recuperar la postura Y un poco la vida Que no Hagas esto ¡No! ¡Salta! ¡Mierda! ¡Salta! ¡No! ¡Encima de él! ¡Ya! ¡Uh! ¡Sí, señor! ¡Ehm! Señor, tapese un poco Anda Tapese ¿Es un gancho? ¡Vale! ¡Uy! ¡Qué pesadilla de tío! Bueno Ha ido bien Ha ido bien Solo le he gastado todo ¡Ja, ja, ja! ¡Ehm! No me ha dado demasiada experiencia Ni dinero, sinceramente Pues bueno Como tengo poco dinero Y poca experiencia Creo que es el mejor momento Para ir a por el otro O intentarlo por lo menos Vale, empezamos bien ¡Ahí va a Dios! ¡Ahí va a Dios! Nada ¡Epa! ¡No! ¡No! ¡Ah, no! Era investida ¡Oh! ¡Ep! ¿Qué me ha dado esa? ¿Qué me ha dado esa? ¿Qué me ha dado esa? ¡Joder! ¡Ey! ¡Epa! Pero ¿Atravesa mi guardia esa o qué? ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Saltes! ¡Mi Kiri! ¡Mmm! ¡Wow! ¡Nada! ¡Nada! ¡Este! ¡Ah! ¿Por qué salto cada vez? Me he acostumbrado a saltar con el otro Y ya no puedo evitarlo ¡Hala! Y este encima se vuelve loquísimo ¡Ah! ¡Nah! ¡Nah! Voy a pasar del tema Voy a pasar muy del tema Por ahora me voy a hacer otras cosas Voy a conseguir más cuentas Más cuentas de oración Más cosas por otro sitio De hecho Ahora que estamos Estamos un poco mejor y demás Vamos a volver a probar el Al lanzas A ver qué pasa Si veo que sigo igual de De patoso Pues pasaré al tema Bueno, qué sensación de déjà vu Otra vez aquí Vamos a ver Cómo se nos da esta vez Venga, último intento No, nada Pues nada, me voy ¡No! ¿En serio? Tendría que haber salido corriendo Y ya está No puedo fiarme del gancho este El gancho me ha Dejado colgado Sinceramente Me fastidia sobre todo Porque no me parece que sea Mecánicamente un boss tan difícil Pero Se me da Muy mal Mal Ni una No la pillo bien Ni una vez Me lo dejo estar Es que no Es que esto no tiene que ser Ni interesante para Para ver Porque Pierdo la calma Y Lo único que hago Es que hago Es que tiene que ser Bastante frustrante Incluso para escuchar Así que Nada Voy a dejar aquí Esto es el tema No No parece un boss Súper difícil Pero Como hace mucho daño Y La caja de contacto Súper ancha Es Bastante complicado No, igual sí que es difícil Es que a primera vista No lo parece En serio Tiene ataques Súper telegrafiados Pero No lo acabo de Coger bien Y sinceramente El Mister Arcos Me da toda la pereza Del mundo Así que Mira chaval Lo siento mucho Pero Te voy a salvar Más tarde Yo por ahora Me agujero sin fondo No Vale Podemos ir Al valle sumergido A las profundidades De Ashina O Había algo más En el templo Creo que vamos a ver El valle sumergido Y eso es lo que haremos En el siguiente vídeo Siento como me he puesto Luchando contra lanzas Pero de verdad Que me tiene bastante harto A estas alturas Yo creo que ya Debería haberme Aprendido a cargar Es que es Es bastante más Una decepción Sobre mí mismo De que Creía que igual Ya lo sabría hacer Pero bueno Da igual Seguiremos avanzando Y ya veremos Qué hacemos El pasaje es bonito Pero no es nada Espectacular Como otros Bueno Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Nos vemos Chau Chau